Hola a todos, os sorprenderá vernos así, es la primera vez que hago una entrevista de cara a cara, pero bueno, la ocasión lo merece, estoy con Juan Frías, que es un coronel de la policía boliviana y además, hemos estado hablando ahora, lleva 40 años coleccionando monedas y ha escrito este libro sobre el primer siglo de la acuñación de la moneda en Bolivia, ocurriendo desde 1825 hasta 1925. Es un libro muy completo, donde, bueno, esto implica un trabajo de investigación enorme, aquí podéis echar un vistazo, os voy a mostrar el libro con más detalle, pero bueno, aquí podéis ver que se describen las monedas y además las normativas para la emisión de esas monedas. Bien, este libro ya va por su segunda impresión, porque la primera se ha acabado en un mes, según me decía, y bueno, vamos a hablar un poquito en esta entrevista sobre la acuñación de moneda en Bolivia, la republicana, que es, claro, la ceca de Potosí, es muy muy conocida en España y en Hispanoamérica, y yo diría que en el mundo entero, pero probablemente la moneda boliviana posterior a la independencia, pues no sea tan conocida. Sí, claro que sí. Primero que nada, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder dar a conocer este libro y honrado con esta entrevista y cualquier duda que tengamos la podemos absorber en este momento y definitivamente lo que pretendemos es poder dar a conocer al mundo entero la emisión y la acuñación de moneda en Bolivia a partir de 1825 hasta 1925. Claro, porque antes, antes de lo que es la época virreinal, sí que ha habido bastantes estudios, a lo mejor podríamos citar a Cunetti, podríamos citar a Glenn Murray, que también escribió un libro hace poco, o Ropeza, también es un estudioso de esa época, sí, pero posteriormente a 1825 como que hay un vacío enorme que es justamente lo que pretende cubrir el libro que tengo entre más. Sí, definitivamente, pues en los primeros años de coleccionismo que yo tenía, sentí la necesidad de poder respaldar mi colección con algún tipo de documentación, con algún tipo de libro para poder ver de dónde sale, cómo sale, cómo se genera y todos esos aspectos técnicos que definitivamente son necesarios para la acuñación de moneda. Entonces, ese fue uno de los catalizadores que me ayudaron a concretar este libro. Y esto implica haber trabajado mucho en el archivo, especialmente de Potosí, obviamente. Sí, efectivamente he tenido que viajar a la ciudad de Potosí, al archivo histórico nacional, en la Casa de Moneda, por tres veces, donde tuve el gusto y el grato honor de trabajar también con Daniel Oropesa y con Glenn Mosey, juntos nos sentamos a trabajar en la biblioteca. Él estaba concluyendo su libro, yo también estaba realizando los estudios que me faltaban allá y nos quedamos unos buenos días a trabajar con él. Muy bien, sí, fueron bastante sonadas en las redes sociales también, en las redes sociales numismáticas la visita de Glenn Murray a Potosí. Bueno, entonces, vamos a... Bueno, hemos dicho un dato que tiene que dar claro también. Este trabajo supone la síntesis de una investigación que ha durado 20 años y que nadie había hecho antes. O sea, cuando decimos que un libro de numismática es caro o lo que sea, el trabajo que hay detrás eso es impagable y desde luego aquí no creo que haya habido mucho interés crematístico. Sí, definitivamente la documentación, la bibliografía que se requiere para completar el libro pues era bastante escaso, bastante difícil de encontrar. He tenido que visitar la Casa de Moneda, he tenido que visitar Sucre, he tenido que visitar las bibliotecas aquí en La Paz para poder encontrar toda la documentación que se quería. Uno de los aspectos que no he querido dejar de lado ha sido pues el soporte bibliográfico que debe tener un libro porque no es propio que un documento sea presentado como tal sin tener el respaldo de origen, ¿verdad? Efectivamente, una moneda, para entender bien la moneda hace falta ser la normativa y la legislación de emisión. Bueno, entonces vamos a hacer un trepeso de estos 100, bueno, casi 100 años. Vamos a dejarlo, si te parece, hasta que acaba la fabricación de moneda en Bolivia. Perfecto. Entonces, 1825, bueno, 1824, batalla de Ayacucho, ya en 1825 Bolivia nace independiente y sin embargo las monedas permanecen iguales. Se siguen haciendo monedas a nombre de Fernando VII, con el gusto de Fernando VII. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Sí, efectivamente, se genera un problema en nuestro país porque el país como tal se quiere de moneda circulante. En este caso, como consecuencia de la independencia de Bolivia, la casa de moneda todavía en ese momento no tenía pues listos los troqueles y los cospeles para la generación de moneda propia. Entonces, los años 1825 y 1826 continúa acuñando las monedas de Fernando VII, con el busto y con el escudo de armas de España, pero con una, como les diría, como un aval, por decir algo, con el año congelado, o sea, con el año 1825. Por eso no hay monedas de Bolivia ni bolivianas ni españolas, con el año 1826. Recién se empiezan a acuñar las monedas bolivianas a partir de 1827. O sea, son 1825, se acuñan durante el 1825 y 1826 y con cuáles son esas, quiénes son ensayadores? Juan Pablo Murciera y Luis de Aguilar, JIL. O sea, las siglas JL pertenecen a los ensayadores ya de época republicana. Cuando Juan Palomo y Sierra firma solo, o sea, cuando es solamente J, eso es época virreinal. Sí, todavía, pero sin embargo esas monedas de J, con el busto de Fernando VII, son muy laras, muy exquisitas, probablemente. Muy bien, y ya en 1827 aparece el primer diseño de la moneda boliviana propiamente dicha, que aparece Bolívar. Sí, efectivamente, los diseños generados por la normativa legal que se emite en la época establecen que en el anverso se represente el busto o la efigie de Bolívar y en el reverso el escudo de armas, en este caso el cerdo rico, más las llamas y el árbol del pan. Y esto continúa, pero como moneda febre, ¿sabes? No, la primera acuñación de monedas de Bolivia en 1827 al 29 se genera con moneda de nueve décimos. Entonces, en 1829 el mariscal de Cepita emite un decreto supremo en el que autoriza la acuñación de moneda febre, vale decir que se quita el contenido de fino a la moneda y en las monedas de cuatro soles para abajo, vale decir monedas de cuatro, dos, uno y medio sol que son de febre. Vamos a, para que hayan salido varios términos, lo primero es el peso español, o sea, el ocho reales pasa a ser ocho soles, el peso boliviano, pasa a ser el peso boliviano, o sea, el peso español de ocho reales equivaldría al peso boliviano que son ocho soles, y luego los cuatro reales equivaldrían los cuatro soles y demás. Exacto. Eso es la moneda propia boliviana. Y entonces, feble significa que tiene menos cantidad de plata de la que debería. No es, no es fiduciaria porque, porque tiene plata, pero digamos que tiene, o sea, dos monedas febles de cuatro soles no equivalen a una moneda de ocho soles. Exacto. En realidad el, el sol es la fraccionaria del peso, ¿verdad? Un peso son ocho soles. Muy bien. Y así sucesivamente. Y a partir, en realidad el feble es la autorización que la normativa legal le asigna a la casa de moneda de poner una cantidad específica de fino en la moneda como tal. Se considera feble cuando ya se merma esa cantidad de fino. Claro, entonces, ¿qué ocurre aquí? O sea, ¿qué implicaciones tiene que Bolivia estuviese acuñando moneda feble? Cosa que también acuñaba el resto de países sudamericanos. Creo que todos los países sudamericanos por esas épocas, o si no todos, todos, vamos, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, por lo menos, así que generalmente. Entonces, ¿qué implicaciones económicas tiene esto? Porque claro, de repente, pues las monedas valen menos. Lo que pasa es que Bolivia en ese momento como tal, realizó dos tipos de acuñaciones. El peso fuerte como tal, las monedas de ocho soles, tenían pues el peso completo y la cantidad específica de plata que debía tener, según la normativa legal. Y la moneda feble como tal, de cuatro soles para abajo, generó un fenómeno. Las monedas de ocho soles eran utilizadas única y exclusivamente para el comercio internacional. Bueno, y tenían la tendencia de desaparecer muy rápido, porque era más fácil sacar de, o sea, era bien sencillo sacar de dos monedas de ocho soles, tres hasta cuatro monedas de feble. Vale, aquí, para los españoles, lo que hay es un paralelismo bastante claro con lo que son las monedas de la Unión Monetaria Latina. O sea, estas cinco pesetas, por ejemplo, que tenían una pureza de 900 milésimas, sin embargo, las de dos pesetas, ochocientos veinticinco milésimas, si mal no recuerdo. En cualquier caso, esto no era lo mismo aquí, porque aquí era la de ocho soles era novecientas milésimas y la de cuatro soles y menos eran... De seis seiscientos. Seiscientos milésimas. Entonces, claro, de una moneda de ocho soles, hacemos tres monedas de cuatro soles. Exacto. Y eso era un negocio por el gobierno. Definitivamente. Muy bien, entonces, se estaba apoyando moneda feble y pesos fuertes en Potosí, pero también se abren otras dos tecas, que además son dos tecas muy poco conocidas en España. En España se conocen las tecas bolivianas de Potosí y algunos, los que más hemos leído, la de La Plata. Pero, se abren las tecas de Oruro y de La Paz. Entonces, vamos primero con Oruro. ¿Por qué se abrió esta teca y cuándo? Bueno, la teca de Oruro se apertura en mil ochocientos cuarenta y nueve. La intención primera fue evitar la fuga de las pastas de plata hacia Chile, por contrabando. La intención del gobierno central era que toda esa plata que estaba saliendo de Chile sean acuñadas en Bolivia, en Oruro, y sean puestas en circulación en Bolivia. Sin embargo, esta casa de moneda como tal no funcionó al cien por ciento. Simplemente fue una efímera casa de moneda que duró simplemente el año 1849 por unos cinco o seis meses. Se acuñaron en realidad dos tipos de moneda, una la de cuatro soles, y es tan extraña esta moneda que solamente se conoce una pieza. Y tres variedades de las monedas del seso Pie de Gallo, que son del mismo modo, son tan raras en Bolivia, aquí mismo, aquí en Bolivia, son tan raras de conseguir que los pesos que se tienen, la última subasta que se realizó en Estados Unidos, una de esas piezas salió en mil seiscientos dólares, que solamente es de un sol, ¿verdad?, o del tamaño de un real. Posteriormente, en mil ochocientos cincuenta y tres, viene aquí la fundación y la creación de la casa de moneda de La Paz. Esta casa de moneda funciona en la ciudad de La Paz, aquí en La Paz, en la sede de gobierno, y funciona hasta mil ochocientos cincuenta y nueve. Del mismo modo, también, solamente acuñan moneda feble, vale decir, monedas de cuatro soles para abajo. Potosí queda con la responsabilidad de acuñar moneda peso fuerte, o sea, de ocho soles. Vale, entonces tenemos que, en Bolivia se estaba acuñando, digamos, a mediados del siglo XIX, moneda feble, moneda de plata, exclusivamente. Bueno, alguna moneda de oro se acuñó, pero en muy pequeñas cantidades, porque, claro, hay que entender que las minas de oro, o sea, que las minas de Potosí y de Louros, son fundamentalmente de plata, de oro. Hay alguna mina en Bolivia, ¿verdad?, pero no mucho. Sí, también se han acuñado monedas bolivianas, o sea, se han acuñado en metal de oro, en monedas en Bolivia, sin embargo, la acuñación, la primera acuñación, por ejemplo, se les realiza en 1831, porque no se contaba con el material necesario para la acuñación de esas piezas. La generación y la acuñación de monedas ha sido una actividad bastante, ¿cómo les digo?, no tan normal, ¿verdad?, ha sido bastante irregular en la generación en los años, y precisamente por ese detalle es que hemos dejado de lado en este estudio todavía la acuñación de moneda en oro. Nos hemos dado un común espacio de tiempo para continuar con el proceso de investigación y poder en su momento generar un LIGO exclusivamente dedicado a la generación, la acuñación de moneda en Bolivia. Muy bien. Vale. Y luego, estas monedas que se estaban acuñando todas estas épocas tienen exclusivamente el busto de Bolívar. Sí, efectivamente. Pero el busto de Bolívar va variando, no es que sea siempre el mismo. ¿Qué variaciones se encuentran? Bueno, la primera observación, gracias al comentario de un venezolano, Erwin Pallis, él se llama y él decía, esta es la primera moneda en el mundo que se genera con el busto de Bolívar en vida. La primera moneda de 1827, que se acuñó hasta 1840 con el diseño original de Bolívar, es el diseño de Simón Bolívar en vida. Es un diseño que se adopta de un diseñador, un talla pehuano, Dávalos, que se había otorgado por la batalla de Ayacucho. Y es el mismo busto que se aplica en las monedas bolivianas. Pero aquí hay un aspecto que debemos hacer tocar, de que debemos obligatoriamente tocar, y es el fenómeno precisamente de la acuñación de la moneda feble. Como Bolivia estaba en ese momento, a partir de 1829, en los años congelados, 1830 para adelante, acuña moneda feble desde el 30 hasta el 52, con el busto y el año congelado de la primera moneda. O sea, desde el año 1830 hasta 1852, no cambia el año. No cambia el año y no cambia el busto de Bolívar. Se aplica el mismo busto, o sea, año congelado y el busto congelado. Sin embargo, paralelamente, el peso fuerte de Bolivia, o sea, la moneda de 8 soles, el 1 peso, se acuña con el busto, con el primer busto, hasta 1840. En 1840 se cambia el busto por un busto más estilizado hasta 1840. Luego viene Mulón, que modifica también el busto desde 1848 hasta el 51. Es el que conocemos como Bolívar negrito, porque no tiene laureles y olivos en la cabeza. Y a partir del 53, que se genera la típica moneda boliviana conocida internacionalmente, que lo tenemos en la tapa, que es un diseño definitivamente excepcional. Es un diseño Mulón, que se aplica desde el 53 hasta el 59. Hay que decir que la tapa tiene giro moneda. No es un error. No es un error. Así son las tapas. Bueno, entonces, en la Casa de la Moneda de la Paz, ¿cuántos años acuñó y qué tipo de monedas nos podemos encontrar en esta Casa de la Paz? Todas ellas febres. La Casa de la Moneda de la Paz es muy famosa por las diferentes variedades que ha generado. Trabaja desde el 53 hasta el 59. En estos pocos años de acuñación 6, generan cuatro tipos de efigies de Bolívar. Todas y cada una de ellas exquisitas. Todas de ellas raras y muy, muy, muy costosas. Especialmente la de 1953, que tiene el diseño de Mulón. Son 10 o 15 monedas conocidas en total. Sin embargo, hay monedas que en la emisión de la Paz son consideradas excepcionales, las del 55 y 56 también, pero con el estilo La Paz. O sea, son cuatro tipos que se generan. Uno, el estilo Mulón. Dos, el estilo La Paz, que se conoce que es la más de circulación común. El estilo Potosí, que viene con el mismo diseño de la Casa de la Moneda de Potosí, pero con la marca distintiva de Paz. Y la última moneda, que solo se acuñó en monedas de un sol y medio sol, las monedas de Agliféis o Carafea, que se acuñaron por Bolívar. En 1859 entra como ministro de Economía el señor Tomás Frías. Él era el ministro de Economía de José María Linares. Pero Tomás Frías era un hombre muy íntegro y obligó prácticamente a acceder a la Casa de la Moneda de la Paz para que se pueda generar un nuevo tipo de moneda. Monedas de 20 gramos, porque estamos hablando de estas monedas de 8 soles de 27 gramos, con el mismo peso catalán. ¿Peso catalán? Sí, peso español. Entonces, pero a partir de 1859 se introduce y se emite la moneda conocida actualmente como los tostones frías. Precisamente porque Tomás Frías dio el impulso necesario para que estas monedas puedan circular en monedas de 20 gramos y sus derivados, pero con un contenido de 9 décimos de plata. Vale, entonces, aquí hay un cambio muy importante con frías, porque entonces el peso, o sea, la moneda de plata grande, ya dejamos la metrología española atrás, se pasa de los 27 gramos a 20 gramos, pero claro, a la vez se deja también atrás la moneda feble. Sí, se deja completamente por detrás la moneda feble y también se cambia el diseño de la efigie de Bolívar. Ya se utiliza una efigie de Bolívar completamente estilizada, ¿no? Completamente europeizada. Ya no es el mismo busto que se había estado utilizando, la misma efigie que se había estado utilizando hasta ahora, hasta ese momento. Y bueno, aquí también aparecen unas nuevas monedas que son las de Milgarejo. Primeramente, en 1863 se genera el cambio más importante de la moneda boliviana, o sea, se cambia todo el procedimiento de generación de moneda, porque se cambia al sistema métrico decimal. O sea, en vez de hablar de soles, ya empezamos a hablar de pesos, o sea, la fraccionaria de un boliviano sería en centavos, ¿verdad? La división que es 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, un centavo lo que corresponde. A partir de 1863 se empieza a utilizar el escudo boliviano como tal. Bueno, entonces aquí hay un cambio todavía más profundo, porque además de esto se pasa, o sea, se cambia de metrología, se cambia a un sistema decimal, y además se centraliza la producción en Potosí. Sí, efectivamente. Hay que decir que procesos semejantes ocurrieron en todos los países, no sé si del mundo, digamos de Europa, también en España ocurrió un proceso semejante, más o menos en esas épocas, o sea, que era el momento para hacer un cambio. Sí, sí, sí. Es que los fenómenos monetarios de Bolivia no han sido, pues, únicos. Siempre han sido, han sido, y siguiendo la tendencia de la evolución de la moneda a nivel internacional. Muy bien, entonces se sigue con el gusto de Bolívar. Hasta el 63. Hasta el 63, y luego es cuando aparece Melgarejo. Escudo boliviano, en 1864, esta moneda se emite hasta 1869. Sin embargo, en 1865, como consecuencia del golpe de estado que genera Mariano Melgarejo, un presidente boliviano, en 1865 se emite la moneda El Melgarejo, dividido en tres monedas, ¿no? Uno en peso fuerte, que también era feble, porque en realidad toda la moneda Melgarejo es feble. 1865, un boliviano, medio, un boliviano que representaba un Melgarejo, medio Melgarejo y el cuarto Melgarejo. Hay que decir que estas monedas, especialmente las de cuarto de Melgarejo, son muy conocidas en España, se ven con mucha frecuencia y además son muy baratas. Entonces, alguien quiere tener alguna moneda boliviana de este siglo XIX, pues por tener alguna representación y no quiere gastarse mucho dinero, bueno, pues estas monedas de Melgarejo son una opción. Melgarejo duró poco tiempo. Seis años. Seis años y luego hay una historia muy buena que ocurrió con Torretti, me la comentaste antes, entonces si nos puedes decir que, comentar esta historia, cómo entró la máquina de vapor, digamos, a la ceca de Potosí. Claro, cómo no. Antes no quisiera dejar de lado sobre la emisión de moneda de los Melgarejos. Estas monedas, lógicamente, que se emitieron con el año congelado de 1865, pero se inician a acuñar en 1866. Pero ese proceso de acuñación dura tres o cuatro años. Por eso es que tenemos una gran cantidad de monedas de Melgarejo, especialmente en las monedas de medio y cuarto de Melgarejo. Las monedas de un Melgarejo, el Melgarejo como tal, fueron recogidas por el banco y son bastante extrañas, bastante grandes. Sin embargo, las monedas de medio de Melgarejo y cuarto de Melgarejo tienen una riqueza en cuestión de variedades y de errores que son increíbles. Son monedas fenomenales para dedicarse únicamente y exclusivamente, por ejemplo, a la colección de Melgarejos de esa época. O sea, puede ser una colección en sí misma. Sí, definitivamente. Si entramos en los detalles y a coleccionar errores. Eso sí que es muy poco conocido. O sea, yo ni sabía esto. O sea, eso sí que es muy poco conocido en España, las variedades de los Melgarejos. Sí, efectivamente ya nosotros lo conocemos como un aventurero italiano, aprovechando que del poco conocimiento que tenía el presidente Melgarejo, Mariano Melgarejo en esa época, intentó realizar la acuñación de moneda sencilla y obtuvo un contrato bastante lucrativo para él y que definitivamente afectaba a la economía boliviana. Él logró realizar el contrato. En el libro lo hemos plasmado como tal. Está muy bien representado con toda la documentación de su espalda. Sin embargo, Mariano Donato Muñoz, que era el secretario personal de Melgarejo, le hace notar el error y como consecuencia de haber firmado el convenio, el contrato para la acuñación de monedas, muy hábil y sagazmente Clemente Torretti había puesto como un punto último que si es que no se lograba realizar la acuñación de estas monedas fraccionarias, el gobierno boliviano debiese comprar, debería haber comprado la acuñadora de vapor que él tenía para la acuñación de la moneda que había realizado el contrato. Como no se llevó a efectivizar el proceso del contrato, el gobierno boliviano tuvo que comprar la fábrica de moneda de vapor a Clemente Torretti. Esta fábrica fue trasladada en 1869 a Potosí. Sin embargo, previamente, es verdad que no se llegó a concretizar la acuñación de monedas de Clemente Torretti. Sin embargo, Clemente Torretti realizó varias pruebas en Bolivia de monedas excepcionales en un boliviano y en 20 centavos, 10 centavos y por último en 5 centavos incluso en monedas de oro. Son pruebas fenomenales que en sí misma son muy caras. O sea, la máquina ya estaba instalada en la feca de Potosí. No, inicialmente la fábrica de vapor que vendió Torretti estaba ubicada aquí en la ciudad de La Paz. Ah, y aquí en La Paz son las pruebas. Exacto. Y si se fijan en las monedas, en las imágenes, dice moneda emitida en La Paz, precisamente. Y estaba ubicada aquí en la avenida, en el Prado, en el Palacio de Comunicaciones que es actualmente, en el edificio de Arte. Un día tengo que dar un paseo por ahí, así que os lo enseño en otro vídeo. Muy bien. Entonces, al final entra la máquina de vapor a Potosí, pues por haber incumplido un contrato entre el Estado boliviano y Torretti. Esa máquina de vapor costó una millonada, pero bueno, no es mal que por bien no venga. Aparecieron monedas muy bonitas con un cóndor precioso. Hay que decir ahí que hay una cuestión técnica. O sea, la máquina de vapor no es solamente que fabrique monedas más rápido, sino que además permite que los cuños ejerzan más presión, por lo tanto permite que haya más detalles en el diseño. Y eso se ve en estas monedas de cóndor. Sí, efectivamente. Las monedas de pruebas de Torretti son pruebas preciosas en la numismática boliviana. Como les dije anteriormente, son muy caras. Existen dos variedades, una que se denominan los cóndores y la otra con moneda como tal. Los cóndores se acuñaron en 1868 y las del escudo boliviano, las monetarias del 68 y 70. Pero las que generaron y perduraron en la historia son las de 70, ¿verdad? Porque a partir de ese momento, Melgarejo también asume como propio este diseño y emite moneda desde el 70 hasta el 72 con el blason pergaminado con el diseño de Clemente Torsegas. O sea, este blason pergaminado es el escudo de la moneda, ¿no? Sí, es la parte central del escudo que tenemos, pero él había representado de una forma gótica, por decir algo, como si estuviese representado en un pergamino, dobladas las esquinas, con algunos bordes góticos muy, 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 muy bonito en el diseño. Porque, por cierto, estas monedas ya incluso de esta época me recuerdan a las monedas actuales. Sí. Efectivamente, la moneda que nosotros utilizamos actualmente, valga la oportunidad para decirlo, Bolivia, pues es uno de los países más tradicionalistas en la generación de moneda. Imagínense, nosotros continuamos utilizando el mismo diseño que se había generado en 1864 a la fecha. En el anverso, el escudo de nuestro país, de nuestro estado plurinacional, y en el reverso la denominación. Esto es curioso porque, o sea, a mí me resulta muy interesante que incluso en los momentos, bueno, en los gobiernos de Hugo Morales y demás, donde ha habido cambios importantes en la simbología nacional, en los héroes nacionales, me hablaba el otro día en un vídeo de Bartolina Sisa, ¿no? O, por ejemplo, la bandera, la, ¿cómo se llama? La Wipala. La Wipala, sí. Sí. O sea, se han introducido cambios muy importantes en la simbología nacional y en los héroes nacionales, y sin embargo, la numismática no. Sigue siendo muy tradicional. En la moneda como tal, sí, es la moneda, es muy fuerte en cuestión de tradición. Pero sí, el año 2010 se cambia el nombre de las repúblicas, ¿verdad? Incluso el nombre del Estado cambia, claro. Cambia de república a Estado plurinacional. Sí es representado en las monedas, a partir del año 1910. Lógicamente que ese estudio ya viene en el segundo tomo, que es la moneda 1925, a la contemporánea que está en edición, en este momento está en edición específicamente, y pienso que es de agosto de este año y ahora vamos a estar sacando también. Vale. Bueno, eso iremos después con ese otro segundo tomo. Nos hemos creado por 1870, si mal no recuerdo. Efectivamente, a partir de la caída del gobierno de Melgarejo, se impone la nueva moneda que es el boliviano, que también está representado por los 100 miligramos, o sea, la fraccionaria en 50 en medio boliviano y sus fracciones correspondientes. Este proceso de acuñación en plata se lo realiza en Potosí con el mismo diseño hasta 1907, desde 1872 con el escudo ovalado del escudo boliviano hasta 1907, donde la última moneda acuñada con ese mismo diseño es la moneda de 20 centavos de 1907, moneda muy excepcional que vale un buen dinero. Bueno, entonces tenemos ahí que sigue acuñándose en plata, en Potosí, hasta 1907, más o menos con esto hemos cubierto las acuñaciones en plata. El tema del oro, hemos dicho que son monedas muy puntuales, esporádicas, no hay una continuidad en la República Boliviana de la acuñación de moneda de oro. Y nos queda la moneda fiduciaria, la moneda de cobre o de otros metales, que esto en qué época aparece en Bolivia? Bueno, la primera intención de acuñación de moneda fraccionaria se inicia en 1858 con los cuartillos, unas piezas muy lindas, muy hermosas, porque no se concretizaron, se quedaron en prueba. Esa moneda es tan rara que no has podido encontrar una imagen, o sea, creo que es de las pocas en todo el libro, si no la única, donde no aparece la imagen de la moneda, o sea, no has podido fotografiarla. Sí, he tenido que recuperar la imagen de una revista de la Sociedad Monismática de Bolivia, a quien agradezco, a quienes asumimos agradezco. Y la posterior intención de acuñación de moneda de cobre fue en 1864, donde sí, efectivamente se realizaron los centésimos. Esta moneda solamente se acuñó en 1864 en Bolivia, en Potosí. Pero posteriormente, a partir de 1878, por orden presidencial, se empieza la acuñación de moneda de cobre o de cualquier otro metal que no sea plata en el extranjero. Comenzamos con los famosos condorcitos que tenemos en Bolivia a partir de 1878, monedas muy hermosas que tienen tres variedades, todas carísimas. Vale, toda esta moneda en otros metales que no son plata, a partir de 1878 se acuñan en el extranjero. O sea, hay una única emisión de moneda de cobre en Potosí. Sí. Y en el extranjero, ¿dónde es? La primera la realizan en la Casa de Moneda de París, el Condorcito. Posteriormente, la segunda acuñación de moneda también lo realizan en París, pero ya con el escudo boliviano. Esta moneda del escudo boliviano de 1883, año único, año congelado, tiene un fenómeno particular, ya que acuñaron la moneda de níquel, cuproníquel, pero tenía las mismas características y el mismo diseño que la moneda de plata. Entonces, no había acuñado cuando llegaron a Bolivia, al momento de generar las transacciones menores, tenían el riesgo de confundir las monedas de plata, que tenían el mismo tamaño y el mismo color, con las monedas de níquel. Entonces, el gobierno boliviano ordenó el recojo de esas piezas y tuvieron que encontrar una forma criolla de encontrar diferencia. Tuvieron que perforarlas en medio, pero en forma artificial. Entonces, se perforaron aquí en Bolivia. Sí, en 1885. Y fueron puestas a circulación para que sean las fraccionarias de las monedas de plata. Bueno, porque aquí en Bolivia no ha habido algo. Bueno, lo primero que quiero decir es que este proceso de que estas acuñaciones de cobre, de níquel, se hiciesen fuera del país, eso es algo incluso en muchos otros países que no tienen minas de plata, también las de plata, es algo muy típico en todos los países sudamericanos. Y los países que acuñaron fueron fundamentalmente Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y luego también la nota ficha, lo que son los billetes, sobre todo Estados Unidos. Aquí también los billetes bolivianos sí que se imprimieron por la American Bank & Company. Hacer notar que la acuñación de monedas en Bolivia fue paralela. Las monedas de plata en Bolivia continuaban en proceso de acuñación y las monedas de níquel o en otro material eran acuñadas en el extranjero. Las monedas, el billete fiduciario como tal no fue acuñado nunca en Bolivia, nunca fue impreso en Bolivia, más bien todos en el extranjero, especialmente por la American Bank & Company. Bien, en otro vídeo que publiqué ya hace creo que dos años, mostré una colección de billete boliviano del siglo XIX realmente asombrosa. Así que os remito a ese vídeo, lo enlazaré en la descripción del vídeo para quien quiera echar un permiso. Y luego hay otra cuestión, y es que resulta sorprendente que en Bolivia antes de la acuñación de moneda fiduciaria no se cortaban las monedas. O sea, yo por lo menos no he visto, monedas de plata que las se han cortado para hacer la moneda menuda, ¿no? Sí, efectivamente Bolivia no utilizó ese procedimiento de cortar las monedas, hacer las fraccionarias. Sin embargo, en nuestro continente se lo hicieron, Paraguay lo hizo, y la moneda boliviana como tal. O sea, los 4 soles bolivianos y los 20 centavos bolivianos de plata que nosotros hemos utilizado, que hemos acuñado, el gobierno paraguayo dio por conveniente cortarlos para hacerlos fraccionarias. La moneda boliviana como tal. Bueno, entonces, volviendo a la moneda fiduciaria, a las emisiones de moneda fiduciaria, hemos dicho que las primeras se hicieron en París, pero no fue Francia la que acuñó todas, digamos. ¿Qué otros países aparecieron? La primera de los condorcitos, la acuña Francia, la segunda de los escudos del 83, también los acuña Francia. Sin embargo, hacer notar que en 1884 salió una moneda completamente extraña, completamente rara, que no está ni siquiera escrito, como en el año 1884, que son piezas muy acuñadas como pruebas en Francia. La siguiente acuñación se la realiza en 1892 por Heaton, en Inglaterra, y son monedas que se acuñan en denominaciones de 10 centavos y 5 centavos. Lógicamente que ya preveyendo que el público consumidor no tenga problemas al momento de reconocer. Las monedas son más blancas y el diseño es un poco más diferente en cuestión al diseño como tal y también al tamaño. Bueno, y ya con eso llegaríamos a 1907, digamos, que serían las últimas emisiones de Potosí, que es donde hemos dicho que íbamos a cerrar la entrevista. Previamente hay una moneda que se denominan los caduceos, que se empiezan a acuñar a partir de 1893. Estas monedas cambian un poco el diseño de la moneda boliviana porque en el reverso se incorpora el caduceo como tal. Y en el anverso solamente se utiliza la parte central del blason del escudo boliviano, no en su integridad, solamente la parte circular, pero eso representando siempre el escudo. Este tipo de monedas se acuñan desde 1893 hasta 1919 y en dos casas de monedas. Uno en la casa de monedas de Francia y las otras en Inglaterra. Muy bien. Pero luego ya a partir de 1907 toda la moneda boliviana se acuña en el extranjero. Sí. Ha habido un montón de acuñaciones, ha habido un montón de casas de monedas que han acuñado para Bolivia. Sí. Y eso es, bueno, está algo introducido, está en 1925 en este libro que tengo en mis manos, pero hay un segundo tomo que va a aparecer y que ya aparecerá para agosto. La promesa, a ver si puede ser, está ya casi escrito, ya estamos en el proceso de revisión. Sí. Y que es simplemente la continuación de este libro. Bueno, en realidad el verdadero objetivo era pues simplemente escribir la moneda acuñada en Bolivia, en la primera intención. Pero sin embargo la riqueza de la numismática boliviana es tan grande que no podríamos dejar de lado tantas monedas que se han acuñado en el extranjero para la República de Bolivia que son monedas preciosas y excepcionales y sería pues incongruente quedar pendientes con ese trabajo. Hemos realizado, estamos concluyendo el proceso de edición del segundo libro que es la emisión de monedas de 1925 a la fecha donde definitivamente todas, prácticamente todas, a excepción del año 1942 que se acuña por última vez en Bolivia las monedas de 50 centavos en cobre. Ah, hubo una emisión en 1942. Sí. Ah mira, esto no lo sabía. Sí, hay una última acuñación de monedas en Potosí, pero solamente en cobre. A partir de 1842 hasta 18... perdón, 1942 hasta 1951. Y eso marcado por la Segunda Guerra Mundial, entiendo yo. Sí, definitivamente en ese momento se genera la necesidad de acuñar moneda. Estados Unidos, la casa de moneda de Filadelfia, acuña moneda boliviana, pero en un material muy extraño, en zinc. Bueno, la propia moneda estadounidense en esa época era de una calidad bajísima, entonces... Claro, todos los materiales, entre comillas, buenos, eran utilizados para fines bélicos. No volvéis. No volvéis, no. Bueno. Eh... Bien. Antes de acabar, me gustaría decir, bueno, un par de cosas. La primera es que este libro cuesta 300 bolivianos. 300 bolivianos vienen a ser 35, 37 euros. No sé exactamente ahora mismo cómo está el cambio. 48 dólares. 45, también. 45 dólares. Bueno, bueno. Ya os hacéis una idea. El problema está en que, claro, mandar este libro pesa más de un kilo. Entonces, mandarlo a España es bastante caro. Probablemente otros países sudamericanos sean más barato. Pero bueno, si alguien quiere el libro, que me avise. Lo ponga en los comentarios de este vídeo y buscaríamos la manera de poder hacerlo ya. Desde luego es muy bueno. O sea, como estáis viendo, Juan Friere es un autentico erudito en lo que es la moneda boliviana republicana. Y la otra cuestión es que, aprovechando que has estado 40 años coleccionando, danos algunos consejos a los coleccionistas y especialmente a los que se quieren introducir en la moneda boliviana republicana. Bueno, el principal consejo que les podría dar sean específicos. No traten de coleccionar todo. Porque coleccionar todo es demasiado tiempo y demasiado dinero. Cuanto más específico realizamos nuestra colección, mucho mejor. Lo que pasa es que en el coleccionismo existe un apasionamiento inicial muy fuerte y que, en el que todos quieren coleccionar todo. Monedas de plata, monedas de oro, monedas extranjeras, medallas, tokens. Mi principal consejo para todos sería, sean muy específicos en la colección que ustedes tengan que realizar para que puedan abarcar muchísimo en su ámbito de colección. Vale, y si alguien quiere empezar la colección de moneda boliviana, ¿por dónde empezaría? ¿Cuáles serían las más interesantes? Monedas de publicana. En realidad, la riqueza de Bolivia en la generación de monedas se basa específicamente en la fábrica, en nuestra seca de la moneda ubicada en Potosí, en la casa de moneda de Potosí. La época más importante de la moneda boliviana es precisamente la que la casa de moneda de Potosí genera. Las monedas de Potosí son monedas fenomenales en cuanto a diseño, en cuanto a fabricación, en cuanto incluso a los precios, ¿verdad? Hay monedas que, le comento, ¿no? Hay monedas que pueden valer 10 mil, 20 mil dólares, siendo incluso monedas simplemente de plata. Vale, y si alguien quiere comprar alguna moneda, digamos, para... Vamos a poner a un coleccionista español que tenga monedas de reinales, que es bastante típico. La seca de Potosí es muy querida en España. Pero que diga, bueno, pues yo también quiero tener alguna muestra de la seca de Potosí en los siguientes años. Digamos, tres, cuatro, cinco monedas que le recomendarías comprar, sin gastarse 10 mil dólares. La moneda principal que podría sugerir es la que tenemos en la tapa, es la moneda de ocho soles, con el diseño típico de la casa de moneda de Potosí. Es el diseño Mulón. Es la moneda más típica que tenemos, la más reconocida internacionalmente. ¿Y esta qué puede costar en una calidad media alta? Más o menos, en Bolivia no la encuentran en ocho soles, por si acaso. No hay en Bolivia ocho soles de esta moneda. ¿Pero en una subas internacional? Más o menos como unos 200 dólares, solo mucho. 150, 200 dólares se puede encontrar. Bueno, lo que sería más o menos un ocho real es Birreinan, pues más o menos el mismo peso. Porque es el mismo peso también, 27 gramos. Porque Bolivia asumió los mismos tamaños y los mismos pesos de la moneda española. No cambió de nada. Los 27 gramos de la moneda española se mantuvieron en la moneda boliviana. Y las fraccionarias del mismo modo. Cuatro soles, equivalente a cuatro soles, a cuatro reales, perdón, y así sucesivamente a cada moneda. Bueno, ya hemos dicho una. La otra sería el escudo ovalado de 1872 para adelante. Es bastante común. Se lo puede conseguir muy fácilmente hasta en 50 dólares. Luego, los melgarejos, que son muy representativos, muy folclóricos, por decir algo, por darle un nombre. Que son muy, muy asequibles, muy fáciles de conseguir. Sería la tercera. Y tal vez como una preciosura, como algo sutil, algo que pudiese de pronto encantar a cada uno, sería un Tosetti. Nadie puede quedarse en una colección de Bolivia sin un Tosetti. Un Tosetti es como el Chessy en la torta, por decir algo, ¿no? Muy bonita esa moneda. Oye, y esos cobres acuñados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿también son asequibles? Sí, 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 sí. Muy asequibles. Son bastante comunes. Uno aquí en Bolivia los puede conseguir en un boliviano, ¿no? Por más o menos como 10 centavos de dólar. Lo digo esto porque también hay coleccionistas de la Segunda Guerra Mundial, de moneda Segunda Guerra Mundial, que, claro, generalmente se suelen centrar en la moneda alemana, en la moneda francesa, en la moneda... Pero claro, es que también está en la moneda... O sea, si se llama Segunda Guerra Mundial es porque tuvo repercusiones en el mundo entero. Incluyendo en Bolivia, que creo que fue un país no beligerante. Sí, pero definitivamente sufrió los efectos porque la moneda como tal no es en el material tradicional en el que se utilizaba. Se tuvo que emitir moneda en zinc. La casa de moneda de Filadelfia, de Estados Unidos, acuñó moneda boliviana en ese material. Y tenemos tres denominaciones. 50 centavos, 10 centavos y 20 centavos en... 50 centavos en cobre, 20 centavos, 10 centavos en zinc. Son representativos de la Segunda Guerra Mundial de la moneda boliviana. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto dejamos una entrevista estupendísima. Como digo, si alguien quiere el libro, que lo ponga en los comentarios e intentaremos hacerselo llegar. El libro es muy barato, yo creo, especialmente teniendo en cuenta el trabajo que lleva detrás. Así que nada, muchísimas gracias Juan Frías y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, pues están invitados a leer mi próximo libro también, del mismo modo. Y muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, y si alguien tiene algún tipo de duda importante que quiera hacer a Juan Frías, pues también que lo ponga en los comentarios y yo también te lo haré. Claro, por interno yo te paso mi contacto para que de pronto podamos establecer vinculación en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, pues. Gracias a todos. Hasta luego.